Yo previamente, chicos, había una pregunta teórica que había que reconducir la respuesta, ¿no? Muy bien, vamos a empezar, chicos, entonces. Les voy a compartir pantalla. Muy bien, funciones de costos. Esta es la unidad temática más importante de la microeconomía desde mi punto de vista. Necesito entender que la lógica de la empresa radica en poder maximizar las ganancias o el beneficio. Entonces, vamos a ver qué es el beneficio. Déjame un ratito, por favor. El beneficio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere la empresa? ¿Qué es lo que busca cualquier compañía? ¿Qué es lo que busca cualquier firma, cualquier productor? ¿Qué es lo que desea, en este caso, el agente que le llamamos vendedor? Adelante, por favor. Inés, luego estamos con Carlos y luego con yo. La empresa desea maximizar los beneficios reduciendo los costos. Excelente. Vamos a empezar a grabar. No estamos grabando aún. Unidad temática, funciones de costos, ¿de acuerdo? Para remitirnos a los costos o al análisis de costos, tenemos que entender que estamos estudiando a la empresa desde una perspectiva económica. De hecho, económicamente, la empresa busca algo. Hace un momentito nos comentaba su compañera, ¿quién, quién, quién era? A ver, nos podría volver a decir qué es lo que busca la empresa económicamente. Económicamente. Inés, adelante, por favor. La empresa busca maximizar sus beneficios reduciendo los costos. Reduciendo los costos. Excelente. Vamos a maximizar los beneficios, ¿de acuerdo? Queremos maximizar los beneficios. O el beneficio. Pero el beneficio es igual a algo. El beneficio es todo lo que ingresa a la empresa proveniente de las ventas, es decir, el ingreso total, menos todo lo que cuesta, el costo total, cuando se quiere producir algo. Bueno, nosotros queremos, como decía su compañera Inés, si queremos que esto sea máximo, tenemos que hacer que, si queremos que el beneficio sea máximo, tenemos que hacer que los costos sean los más bajos posibles y también los ingresos los más altos posibles. ¿De dónde salen los ingresos? Los ingresos salen de las ventas, ¿de acuerdo? Y los costos están relacionados con el proceso de producción que tenemos que encarar, ¿sí? Entonces, el beneficio que nosotros queremos maximizar se parece mucho a una monedita. Tiene dos caras. Tiene la cara de lo que nos gusta, sol, y lo que no nos gusta, es codo. Sin embargo, el arte consiste en poder resolver ambos, tanto el ingreso como los costos. Pero se preguntarán, nuestra unidad temática se llama funciones de costos. ¿Y por qué le ponemos funciones de costos? Por la siguiente razón, fíjese bien, imaginemos una empresa, a ver, ¿quién me puede decir cualquier empresa en este momento? A ver, cualquier empresa, comercio, sea pequeño, sea grande. Inés, adelante, por favor, luego estamos con Michelle Calani. Vamos, Inés. Podría ser PIL, licenciado. PIL, excelente. La empresa denominada PIL, ¿de acuerdo? Muy bien. Michelle, adelante, por favor. IMA, ¿qué se llama? Podría ser IMA, fíjense bien. Excelente. Vamos a imaginar que tenemos una agencia la cual vende productos de PIL. Ejemplo, las leches que tanto se conoce, ¿de acuerdo? Leche de... Podría ser también que imaginemos una agencia que vende pollos INBA. Fíjense bien, ¿cuál será más complejo calcular? ¿Los costos o los ingresos? Imagínense, para la empresa INBA, por ejemplo. Si INBA cada día o en un día logra vender, logra generar y vender 100 pollos. Y cada pollo ha vendido a un precio de 15 bolivianos. Pregunta, ¿cuánto es el ingreso de esta empresa? ¿Trabajamos con números más pequeñitos? Esta empresa logra vender cada día 10 pollos. Una agencia, supongamos. Y cada pollo lo vende a 15 bolivianos. Pregunta, ¿cuánto de platita va a haber en la caja? En la caja de esta empresa. Adelante, por favor, Inés. Luego estamos con Jared. 150. 150. Habían 150 bolivianos. Excelente, 150 bolivianos, ¿de acuerdo? Calcular el ingreso es relativamente fácil para cualquier empresa. Porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar el precio por la cantidad vendida. Fíjense bien. Para calcular el ingreso total, el ingreso total, tengo que multiplicar el precio por la cantidad. Y de esa forma puedo calcular el ingreso total. Sin embargo, yo no sé cuánto cuesta criar un pollito. En qué tiempo, qué costos se necesita, si se necesita una instalación grande, si se necesita energía eléctrica, etcétera, 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 para la crianza y la venta de los pollitos. Calcular los costos es una tarea más compleja que calcular los ingresos. Calcular los ingresos es relativamente simple para cualquier empresa. Lo mismo. Si la empresa PIL produce, ejemplo, tiene una cantidad producida y vendida de 100 unidades y cada bolsita de leche tiene un valor de 5 bolivianos, ¿cuánto será el ingreso de esta empresa? Adelante, por favor. ¿500? Correcto, 500. Sin embargo, yo no sé cuánto cuesta producir un litro de leche. No sé no sé cuánto les venderán los que producen leche de las vaquitas, los criadores de las vaquitas, los lecheros, las familias lecheras que están en la zona sur de Cochabamba. No sé cuánto cuesta pasteurizar, no sé cuánto cobran los empleados de la PIL, no sé cuánto cuesta el almacenaje y cada una de las etapas que atraviesa la producción de leche. ¿Se dan cuenta, chicos? Lo complejo no está en el ingreso. Esto es fácil de calcular. Lo complejo está en calcular los costos. Alguien quisiera calcular los ingresos, por ejemplo, de una empresa muy pequeñita, una vendedora, una señora que vende hamburguesas en la esquina. No necesito incomodarla y decirle, disculpa señora, ¿cuánto de dinero hay en la caja? No necesito. Simplemente usted cuenta cuántas personas están comprando esta hamburguesa, multiplica por el precio de venta y usted sabe exactamente cuánto ha recaudado esta señora. Pero lo mismo, no sabe los costos que tiene, en cuánto compró la carne, cuánto compró el aceite, cuánto de aceite entra para una hamburguesa, cuánto de lechuga, cuánto de pan, de dónde compró el pan, a qué precio compró, etcétera. Los costos tienen un tratamiento mucho más delicado y apasionante a la vez. ¿De acuerdo, chicos? ¿Por qué cuando Bill Sterman juega un partido y la gente se da cuenta de pronto que los dirigentes están haciendo un mal manejo? Porque es fácil calcular los ingresos. Por ejemplo, el estadio estaba repleto, no entraba ni un alfiler más y declaran una recaudación pequeña. Cualquier persona se puede dar cuenta de que esa recaudación no está acorde a las ventas que tuvo ese club en una fecha determinada de fútbol. Nuevamente, precio multiplicado por cantidad permite calcular el ingreso. Sin embargo, calcular los costos es una tarea más compleja y más apasionada. Es por esa razón que nuestra unidad temática se denomina funciones de costos. ¿De acuerdo, chicos? Porque lo complejo está justamente acá. Bueno, y para entender mejor esto de los costos, de entender la importancia de los costos, les voy a contar una pequeña historia de, bueno, que me encanta esta historia es verídica, se dio hace unos años atrás en Cochabamba, justamente con el tema de un empresario cochabambino producía unas muy buenas, buenos productos que, bueno, cuyos insumos los encontrábamos, a ver, fíjense bien, aquí está más o menos este era el producto. les voy a contar la historia de un señor que producía, chicos, este tipo de productos, fíjense bien, ahí está, son chompitas de lana de alpaca las que él producía en Cochabamba, ¿de acuerdo? él tenía una pequeña fábrica que estaba en el galpón de su casa y producía estas chompitas de lana de alpaca. Quienes conocen este producto o este material sabrán que la alpaca es un animalito que está en la parte, en la región andina de Cochabamba, también en el altiplano de Bolivia y la lana que produce este animal es muy fina, es más fina que la lana de oveja, por ejemplo, y las prendas que se producen con este insumo son muy valoradas en el mercado nacional y también en el mercado internacional. Fíjense, señores, entonces, este señor, los datos no los recuerdo exactamente, pero la lógica la recuerdo perfectamente. Imagínense que este señor vendía estas chompitas a un precio de 100 bolivianos, ¿de acuerdo? Su costo unitario o cada chompita le costaba 80 bolivianos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, él tenía un beneficio unitario de 20 bolivianos. La cantidad que producía y que vendía, vamos a ver, suponer, semanalmente era de 100 chompitas, ¿de acuerdo? 100 chompitas. Semanalmente. Entonces, ¿cuánto era el ingreso, chicos, de este señor? ¿Quién me ayuda? Adelante, por favor. Estamos con Inés y luego estamos con Carlos. Inés, ¿cuánto era el ingreso de esta empresa semanalmente? 10 mil bolivianos. 10 mil bolivianos. El ingreso era de 10 mil bolivianos, ¿de acuerdo? Semanal. ¿Cuánto era el costo total? Vamos con Carlos. ¿Cuánto sería su costo? Ojo. 8 mil. Excelente. 8 mil. El costo por producir 100 unidades sería 8 mil, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto sería el beneficio, Carlos? 2 mil bolivianos semanal. Al mes, unos 8 mil bolivianos, ¿de acuerdo? Era una empresa relativamente pequeña. Sin embargo, bueno, pues era la escala a la que se producía. Bueno, hay que entender que cuando nosotros asumimos un proceso productivo, vamos a colocar acá semanal, ¿de acuerdo? Semanal. Cuando nosotros asumimos un proceso productivo, hay que ver que no es lo mismo el corto plazo que el largo plazo, ¿de acuerdo? En el corto plazo se trabaja con lo que hay. Es decir, si en una planta de producción tenemos 5 máquinas, tenemos un galpón de producción, tenemos 2 vehículos, tenemos un edificio, etcétera, esa es la capacidad instalada en la planta la cual no se puede modificar en el corto plazo. Generalmente, corto plazo se le denomina a un tiempo menor a 2 años. Sin embargo, si hablaríamos de la producción a largo plazo, en el largo plazo se puede modificar todo. Se puede modificar traer nuevas máquinas de China, se puede planificar comprar un nuevo edificio, comprarle el terreno a los vecinos y ampliar la planta de producción de la empresa, etcétera. A largo plazo se puede modificar absolutamente todo. Pero a corto plazo se trabaja con lo que hay. El análisis que nosotros estamos haciendo por ahora corresponde al corto plazo. ¿De acuerdo, chicos? A corto plazo. Muy bien. Entonces, este señor tenía una producción más o menos constante. Cada semana producía 100 chompitas y ganaba semanalmente 2,000 bolivianos, mensualmente 8,000 bolivianos. No estaba mal para hacer una empresa pequeñita, ¿de acuerdo? Este señor era visionario y bueno, él decide hacer un viaje al exterior. Él se va a... en un solo viaje se va a algunos países como Francia, Alemania, Inglaterra a promocionar esta chompita. ¿De acuerdo? Se va por unas tres semanas aproximadamente y cuando vuelve el señor pues vuelve contento. Imagínense, vuelve con un champán en la mano y les dice señores, trabajadores, vengan. Imagínense un galpón pequeñito en su casa que habían adaptado, ¿no? En un garaje de su casa un taller de producción de chompas. Algunas personas trabajando ahí con las máquinas que tejen este tipo de chompitas, ¿no? Imagínense ese taller pequeño de producción. Llega el señor contento y les dice bueno, señores, les cuento que nuestro producto, el producto que nosotros hacemos. Es decir, esta chompita ha sido muy bien aceptado en el mercado europeo. Les comento que nuestro producto ha sido tan, tan bien aceptado que tenemos una cantidad que nos han pedido de diez mil aquí está. diez mil chompas semanales. ¿de acuerdo? Cada semana nosotros tenemos que mandar diez mil chompitas. Es más, podríamos exagerar un poquito. Cien mil chompitas, ¿qué les parece semanalmente? Así es que pongámonos las pilas, obviamente me va bien a mí, a ustedes les va a ir bien también. Es el momento de que nuestra empresa deje de ser una empresa pequeñita y nos consolidemos como la líder a nivel latinoamérica de la producción de lana de alpaca. Imagínense chicos, ese señor estaba contento. Hagamos cálculos chicos, si el precio seguía siendo de cien bolivianos, ¿cuánto iba a ser el ingreso? ¿Quién me ayuda? Adelante por favor Astrid y luego estamos con Carlos. Diez millones dice. Diez millones fíjense bien diez millones de ingreso. Bueno, él decía, bueno, cada chompita me cuesta ochenta bolivianos, por lo tanto, si voy a producir una cantidad igual a cien mil, ¿cuánto sería el costo total? Según el cálculo muy rápido, muy artesanal que hacía este caballero. ¿Qué dice Carlos? ¿Cuánto sería el costo por producir cien mil chompitas? Si cada chompa, ocho millones. Excelente, seis cerros, ¿verdad? Ocho millones. Y por lo tanto, tendríamos un beneficio semanal de dos millones. en un mes podía ganar ocho millones de fíjense bien, ocho millones de bolivianos. Eso es más de un millón de dólares. ¿Se imaginan cómo estaba el caballero? Sus ojitos eran así. Veía, a ver, no sé, dibujando bien. No sé en qué dibujo animado vi esto. Sus ojitos veían dólares y estaba así el señor. Claro, él decía, fíjense, de ganar semanalmente dos mil bolivianos o ocho mil bolivianos mensual. Ahora puedo ganar, fíjense, o sea, en un mes yo soy más que millonario. ¿Se dan cuenta? Millonario, señores. Entonces, este señor realmente estaba, pues, feliz de la vida. Y empieza la producción. Entonces, fíjense, chicos, este era el cálculo que estaba haciendo este señor. Pero, les voy a hacer otra pregunta y quisiera que levanten la mano las personas que quieran responder. Imaginemos que nosotros producimos pollitos, como alguien hace rato había dicho el ejemplo. Y les voy a colocar tres niveles de producción. Inciso A, producimos cada semana cinco pollitos para venderlos. Inciso B, cada semana producimos quinientos pollitos. Inciso C, cada semana producimos siete millones de pollitos en el corto plazo, donde la capacidad instalada no se puede modificar de forma repentina. ¿Dónde gano más? Produciendo en A, produciendo en B o produciendo en C. ¿Quiénes quieren participar, chicos? Ahí está la lista de oradores. Primero estamos con Helen, luego estamos con Nayeli y estamos con Adriana en ese orden. Estimada Helen, ¿qué dice usted? Si tengo una empresa de poños, C, C, siete millones gano más. Muy bien, muchísimas gracias por su comentario. ¿Qué dice Nayeli? ¿Dónde gano más? Produciendo siete millones, produciendo 500 pollitos. también en C. Excelente, muchísimas gracias. ¿Qué dice John? Perdón, Adrián, estaba antes Adrián. ¿Qué dice Adrián? Igual, C dice. En C. ¿Qué dice Paola? ¿En B? Sí, en B. ¿Y por qué no en C? Porque nos ha dicho que es a corto plazo, entonces pienso que no tendríamos suficiente maquinaria para hacerlo? Ajá, de repente no tenemos suficiente maquinaria para poder encarar ese nivel productivo. Es un buen criterio. ¿Qué dice Jeremy? También igual a, al igual que mi compañera Lice, dependería mucho de la tecnología que maneje la empresa. Porque, por ejemplo, si la empresa es una empresa pequeña, no podría producir siete millones, le costaría mucho producir o mejor dicho, criar esos pollitos, sería entre A y B dependiendo de la tecnología que maneja la empresa. Excelencia, dependiendo de la tecnología, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, fíjense bien, chicos, continúo con la historia, porque voy a volver más luego a esta pregunta. lo que sucede es que, imagínense, el señor abre la botella de champán y dice, brindemos, porque de aquí en adelante, el siguiente mes yo ya soy millonario y a ustedes, pues, si a mí me va bien, no les va a ir nada mal a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, señores, sacan los vasos de champán y brindan. Listo, ahora empecemos a trabajar que antes producíamos donde está 100 y ahora tenemos que hacer 100.000. Les voy a pedir, por favor, mucho compromiso, señores, les decía el caballero este a sus empleados, por favor, la hora del tecito ya no, ya no va, porque perdemos tiempo y tenemos que producir 100.000 por semana. Fíjense, incluso las condiciones era que él no hacía el proceso de exportación, sino que la empresa europea venía y recogía del almacén del señor, no tenía que llevar hasta Europa. Entonces, ellos venían y recogían, ni siquiera tenía que entregarles en Europa. Ellos venían a recoger hasta Cochabá. Bueno, les dice no va la hora del tecito y por favor, señores, creo que no, vamos a, como tenemos que producir ahora 100.000, les voy a pedir que no trabajemos de 8 a 12 y de 2 a 6. Por favor, vengan a las 7 de la mañana. Nos quedamos a almorzar acá en la empresa y por favor, no se vayan a las 6 de la tarde, váyanse a las 9 de la noche, por favor, porque tenemos que producir pues harto. Además, les conviene a ustedes porque van a ganar más también. Les voy a pagar hora extra porque ustedes saben que 8 horas se trabaja a un costo normal y ¿alguien sabe cuánto se paga una hora extra a un trabajador? ¿Quién sabe cuánto se paga una hora extra, chicos? Si a un trabajador yo le hago quedar más de 8 horas, esas horas adicionales se tienen que pagar el doble. Tal vez, prorrateando, cada hora vale, qué sé yo, 50 bolivianos. Pero si yo le hago quedar una hora adicional, la novena hora no se le paga 50 bolivianos, se pagaría lo doble que sería 100 bolivianos. ¿De acuerdo? Pero él decía, si yo voy a ser millonario, ¿qué me interesa pagarles hora doble? Bueno, les pagaría hora triple si quieren, no, no hay problema. Quédense los que quieran hasta las 12 de la noche hora doble, señores. Listo. No hay problema decía el señor. Bueno, y pese a ello, no era posible, o era complicado producir 100 mil unidades. Todos habían decidido venir a las 7 de la mañana y a no hacer la hora del tecito, quedarse hasta las 9, 10, 11 de la noche y trabajar. Pero aquello no era suficiente. Entonces, el señor decide, pues, contratar más gente y dice, por favor, señores, al día siguiente, no va a ser necesario, valoro mucho el esfuerzo que vengan a las 7 de la mañana y se vayan 9 de la noche, pero aquello no es suficiente. Yo les pido, por favor, que se, que traigan a sus amigos, a sus familiares que están sin trabajo, porque tenemos que producir harto. Bueno, al día siguiente, los empleados llevan a sus hermanos, a sus tíos, a todos que estaban sin trabajo, a sus amigos y mucha gente entra al taller y había un problema. Resulta que esta gente no, no estaba, capacitada para trabajar produciendo, operando las máquinas. Entonces, había que enseñarles, había que capacitarlos y aquello se involucraba otro nuevo costo. ¿Recuerdan? Las, las horas extras, fíjense bien, voy a anotar acá. Horas extras. Antes no pagaba horas extras, ahora sí paga horas extras. Ahora tiene que capacitar a la gente. Antes no capacitaba porque sus trabajadores ya estaban capacitados, ahora tiene que capacitar. Al empezar a aprender, la gente genera desperdicios, hace lento, no puede, etcétera. Nuevos costos que antes no había. Y el señor decía, pero bueno, si voy a ser millonario, de repente no sea tan millonario al principio, pero no importa. Y las máquinas en el corto plazo no se pueden modificar, pues, o sea, no puedes comprar máquinas de China o de Estados Unidos de la noche a la mañana. entonces no había suficientes máquinas. ¿Qué hago? Decía el señor. Me voy a alquilar máquinas. Pone su anuncio en Facebook o por periódico. Alquilo máquinas para tejerme. Alquilo máquinas. Bueno, y empieza a alquilarse máquinas de otros, de otras empresas pequeñas, de otra gente. Y antes no pagaba alquiler de máquinas y ahora tiene que pagar alquiler de máquinas. alquiler de máquinas. Pero los trabajadores que habían ingresado y las máquinas hacían que el espacio donde él estaba no era suficiente. Aquí había máquinas, 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 trabajadores por acá, trabajadores por aquí, etcétera. Y de pronto no entraba en este espacio. Y él decía, ¿qué hago? Necesito más espacio para las nuevas máquinas que me he alquilado, para los nuevos trabajadores que estoy contratando. Entonces, el desesperado, ¿no? Y cuenta la historia incluso que va donde sus vecinos, ¿no? Y le dice, señor vecino, por favor, alquíleme por dos meses su casa. Disculpe, pero mi casa no está en alquiler. Por favor, no sea malo, necesito espacio para poder producir. Yo tengo que controlar la producción, tengo que producir en unas semanas diez mil, cien mil unidades de chompas, por favor, alquíleme. No, no está en alquilar mi casa. Le pago alquiler y vaya hacia el hotel Regina, toda su familia, a las mejores suites que encuentre ahí. Interesante, ¿no? Resulta que, viéndolo desesperado al caballero, incluso sus vecinos le habían alquilado sus casas más o menos en cuatro mil dólares, más o menos, un mes. y él les pagó hotel de cinco estrellas para que con toda su familia se vayan a vivir ese tiempo al mejor hotel de Cochabamba. Fíjense bien, había pagado alquiler también de casas. Había pagado hotel para sus vecinos, etc. Estos costos, chicos, antes no habían. Cada chompita le costaba producir ochenta bolivianos. Pregunta, ¿será que ahora esto era antes y esto era después? ¿Será que en esta etapa denominada después cada chompa le costaría ochenta bolivianos? ¿Qué creen? ¿Qué dice Jeremy? Aumentarían los costos de producción, dice. Estaban aumentando los costos de producción, ¿sí o no, chicos? El caballero decía inicialmente, bueno, como cada chompita me cuesta ochenta bolivianos, producir cien mil me va a costar, pues, ocho millones. ¿De acuerdo? Pero definitivamente estos costos antes no habían y empezaba a pagar horas extras, capacitación para los nuevos trabajadores, sueldo a los nuevos trabajadores, alquiler de máquinas, alquiler de la casa de al lado, hotel para sus vecinos, etcétera. Bueno, se empezaba a complicar la vida para este señor. El problema era que no había estimado bien los costos. El ingreso estaba, no había dónde perderse. Si vendía cien mil chompitas y los vendía al precio de cien, pues, el ingreso iba a ser diez millones, no había dónde perderse. pero los costos empezaban a complicarle la existencia a este señor que estaba, pues, realmente excitado por esa proyección económica que él podía tener más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, los problemas no terminaron ahí, les comento. Resulta que los proveedores, los proveedores de la lana de alpaca eran, pues, gente que venía de la región andina de Cochabamba. Qué sé yo, imagínense, semanalmente vienen los pobladores, unos cuantos, y le traen tal vez tres kilos de lana de alpaca. Y eso era lo que le proveían siempre para que él semanalmente pueda producir anteriormente cien unidades, como pueden ver acá. Entonces, el señor les dice, no, discúlpeme, señor proveedor, sus tres kilitos que antes me traía, ahora ya no me sirven. Por favor, ahora tráigame trescientos kilos, ya no tres, tres kilitos, porque ahora tengo que producir cien mil champas de lana de alpaca. Y los proveedores decían, bueno, yo le puedo proveer tres kilos cada semana, pero trescientos kilos es imposible. Tal vez, haciendo el esfuerzo, le puedo proveer de seis kilos por día, o por semana, diez aunque sea, para, para no ser tacaños, haciendo esfuerzo, buscando de mis otros proveedores, lo que fuese. No había, pues, la lana de alpaca. Entonces, ¿qué tenía que hacer el señor? Tenía que alquilarse camionetas, alquiler de camionetas, y tenía que contratar choferes para ir y buscar en la región andina de Cochabamba o en el altiplano boliviano, la lana de alpaca. Entonces, había que alquilarse camionetas. Venía gente que no tenía, pues, la experiencia para negociar el precio con los campesinos. No conocían el camino, se perdían, se pinchaba la llanta, un problema gigante. Llegaban donde los proveedores, ahí donde los campesinos de la región andina o el altiplano de Bolivia, La Paz, Potosí, y los veían desesperados buscando lana de alpaca. ¿Creen que ustedes les vendían barato o les vendían caro? Imagínense, tipos que vienen sin saber negociar, vienen en sus camionetas y están buscando la lana de alpaca. Están desesperados. Les vendían, pues, caro, ¿de acuerdo? Y no encontraban todo lo que buscaban de paso. Fíjense, chicos, sueldo para los choferes, alquiler de camionetas, precio más caro de la lana de alpaca. Costos de mantenimiento de las camionetas, se pinchaban las ruedas, no conocían, se perdían, perdían tiempo, alimentación, viáticos. Habían muchos costos que tenía que incurrir que lamentablemente que lamentablemente antes no incurrían. Lo cierto, lo cierto es, chicos, que, lo cierto es que, calculando todos estos nuevos costos, el costo unitario ahora era más o menos de 200 bolivianos. ¿Qué les parece? Pregunta, ¿el señor iba a ganar 2 millones de bolivianos semanal, 8 mil bolivianos al mes, y se iba a volver millonario en un mes? ¿O estaba ante una quiebra absoluta? ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿qué creen? ¿Qué dice Inés? A ver. Ante una quiebra absoluta, licenciado, porque los costos de producción superaban los beneficios. Correcto, superaban, fíjense, superaba el precio unitariamente hablando. Cada chompita le costaba ahora 200 bolivianos. Y el, y el, y él tenía que venderlo a 100, o sea, que perdía el 100%, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, estaba en una situación difícil. ¿Creen que la historia termina con eso? No, algo más sucedió, para el colmo de males. Imagínense, llega la semana, ¿no? Llega la semana, recibe la llamada telefónica, y le dice, pues, el gerente comercial de la empresa europea, señor, nuestro contenedor, el día de mañana, como hemos quedado, siete en punto de la mañana, va a estar en su taller, para que puedan cargar la mercadería, y ya podramos, podramos traer a Europa. Y pese a esto, no había logrado producir las 100,000 chompitas de la madalpaca. El señor desesperado, le dice, eh, sí, señor, disculpe, sabe que, no, hemos tenido algún problemita con los proveedores de la lana, usted comprenderá, 100,000 chompas, producir no es sencillo, así es que, por favor, esta semana, le voy a enviar 50,000 chompas, mañana, y la próxima, las otras 50,000, y después ya, vamos enviando 100,000, 100,000, 100,000 cada semana, entonces, no se preocupe. No, pues, él había firmado convenios, y los convenios, de forma internacional, se los cumple. Entonces, el gerente comercial de la empresa europea, le dice, señor, no se preocupe, mañana ya no vamos a traer el contenedor, el abogado lo va a visitar para los trámites correspondientes. Hasta luego. ¿Qué sucede? Sucede que, ahora este señor, tenía que pagar una alta, indemnización a la empresa, por haber, eh, incumplido, el acuerdo pactado. Resulta que, la empresa europea, tenía que hacer el lanzamiento, en diferentes tiendas, en serie, en, en Alemania, en Inglaterra, este producto, estaba, él se había lanzado el marketing, todo para este producto. Y el producto no iba a llegar a los almacenes, a las tiendas, en el plazo establecido. Y como él había incumplido, pues, le ponen una sanción, pues, que, que regula el comercio internacional. Este señor, que estaba pensando, volverse millonario, en un mes, pues, era un gran deudor, en menos de dos semanas. y obviamente, la empresa había quebrado, sus vecinos de buenitos, habían comprendido, que le fue mal, a este señor. De buenitos, no le cobraron, el alquiler de su casa. De buenitos, bueno, pagaron, se pagaron el hotel, y volvieron, en una semana, a su casa, nuevamente. No había forma, de pagarles, a los trabajadores. Tuvo que vender, su camioneta, tuvo que vender, su casa. Y por poquito, no va a la cárcel. Por la deuda alta, que tenía. Los vecinos se organizaron, hicieron kermes, típico de Cochabamba, ¿no? Para tratar, de salvar a este señor. La cámara de industria, se puso en campaña, le ayudaron un poco, a renegociar, la sanción, que tenía él, etcétera. Pero fíjense chicos, lamentablemente, este señor, pues tenía, una perspectiva, de volverse millonario, en un mes, y por poco, no va a la cárcel, y pierde todo, todo su patrimonio. Pregunta chicos, ¿cuál fue el error capital, de este señor? De aquí si quisiera, que me ayuden. ¿Qué errores, ha ido cometiendo, para, de un negocio, que se visualizaba, tan, tan prometedor, haber entrado, una quiebra absoluta? A ver, vamos a ir, dando la palabra, a los oradores, y aquí vamos a ir, premiando con puntos, a los aportes, que se vayan generando. Carlos, luego estamos con John, estamos con Inés, después continuamos, con el resto. Adelante Carlos. Muy bien, analizar los costos, no se había puesto a pensar, excelente, en los nuevos costos, gracias, Carlos, enseguida, volvemos con usted, no baje la mano, por favor, Carlos, mantengan la mano levantada, para que anotemos los puntos, ¿de acuerdo? John, adelante por favor, ¿qué errores, ha cometido este señor? El error de, hacerse, vio que se iba a ganar más, y ese error, le tapó, ¿no? el ver las, los costos de producción, que tendría, y no se fijó, lo que tendría que tener, la tecnología, las maquinarias, el espacio, y pues, ahí fue su error. Excelente, muy bien, ¿qué dice Inés? Otro error, fue seguir manteniendo, el precio, teniendo en cuenta, que los costos de producción, estaban aumentando. Claro, él dijo, bueno, esto tiene un precio de 100, producimos, 100 mil, y bueno, vamos a ganar tanto, ¿de acuerdo? Él, no se había percatado, que, de repente, podía pedir un precio, más alto, posiblemente, también un buen error, excelente. ¿Qué dice Jorge? Bueno, el primer error, ante, todo, ¿no? Antes de ver los costos de producción, y eso fue, no ponerse a pensar, que su empresa, era una empresa pequeña, y no abastecía, lo que hace una empresa grande, se fue a hacer un contrato, de empresa grande, sabiendo, que tenía una empresa pequeña. Excelente, ese es el error, capital, ¿de acuerdo? Por favor, anotamos dos puntitos de oro, a Jorge Andrés Rivero, a Carlos, a Inés, que han sido las personas, que más han ido aportando, hasta ahora. Confírmeme, por favor, si estamos tomando nota, de los puntos ganados. Sí, licenciado. Repito, Jorge Andrés, Jorge Andrés Rivero, a Carlos, a Carlos, ¿cuál es su apellido? Carlos Velázquez, y su compañera, Inés Vargas, ¿de acuerdo? Fíjense, chicos, en resumen, él había cometido un error, que no estaba considerando, justamente, esto, lo que habían apuntado yo acá, el corto plazo. En el corto plazo, una empresa tiene que encarar el proceso productivo con lo que tiene, y no es porque la teoría microeconómica dice eso. Uno puede, fíjense bien, si quiere duplicar la capacidad de planta, puede hacerlo, pero eso es altamente costoso, y es inviable. Se imaginan que se alquilaba a 4 mil dólares una casa, les pagaba Hotel Regina, se alquilaba máquinas, ponía trabajadores inexpertos. Imagínense lo costoso y lo inviable que es aquello. En el corto plazo, chicos, no se puede modificar la capacidad instalada de la empresa. No se puede porque aquello es económicamente inviable, es altamente costoso. ¿De acuerdo? A largo plazo, sí, si estamos proyectando la producción para los futuros 5 años, claro, puedo proyectar cada año, voy a comprar una máquina más, y al quinto año, pues ahora sí, voy donde el vecino, y le ofrezco 100 mil dólares, y le digo, le compro la casa. La derrumbo, la vuelvo un galpón grande, y amplío mi producción, la capacidad productiva. A largo plazo, sí funciona, pero a corto plazo, aquello no funciona. El error, un error central, un error fundamental, que este señor había cometido, era no contemplar que él estaba haciendo una producción en el corto plazo. Y en el corto plazo, él se animó a modificar la capacidad instalada de la empresa, y obviamente, ahí aparecieron todos estos costos que lo asfixiaron. ¿De acuerdo? Hicieron que su costo sea más que el precio incluso. Y obviamente, para el colmo de males, pues, no logra producir las 100 mil, y bueno, se gana un proceso, ¿no? Entonces, chicos, se darán cuenta que nuestra unidad temática se llama funciones de costos, ¿por qué? Porque la clave está en este componente. Saber calcular los costos en el corto plazo. No es lo mismo que calcular los ingresos. Les decía, él calculó el ingreso. Y si el negocio no se cancelaba, él hubiese recibido 10 mil. Es más, fíjense bien, imagínense que él logró producir las 100 unidades de chompitas, pero ojo, a un costo de 200. ¿Cuánto hubiese sido su ingreso? ¿Quién me ayuda? Perdón, su costo total. 100 mil unidades, cada una a 200 bolivianos que le costó. ¿Cuánto sería? Vamos, señores, multipliquemos, por favor. logró producir las 100 mil unidades de chompitas por 200 bolivianos. ¿Cuánto sería? No estoy escuchando. 20 millones, correcto, escuché 30, por eso. En este caso, tuviesen un beneficio negativo, una pérdida de menos 10 millones. en el caso hipotétero, en el caso hipotético que el señor hubiese logrado producir, no hubiese ganado esto, hubiese tenido una gran pérdida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por calcular mal justamente los costos. muy bien, muy bien, entonces, volquemos la página. Los costos tenemos que tratarlo con pinzas. Y existe una gama amplia de categorías de costos que nos permiten estudiar a los costos de mejor forma. Podemos hablar de costos fijos, variables diferidos, compuestos, costos marginales, etcétera. Hay una gama amplia de categorías para poder estudiar los costos. Vamos a empezar por la forma más básica. Vamos a hablar de los costos fijos y también vamos a hablar de los costos variables, ¿de acuerdo? Fíjense bien, señores. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la producción, del volumen de producción, ¿de acuerdo? Ejemplo. Si en esta fábrica de chompas hay una secretaria, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues, apoya administrativamente al gerente. A esta secretaria se le tiene que pagar un sueldo mensual. Independientemente si la producción haya sido buena o mala. ¿Sí o no, chicos? Con la secretaria, en este caso, tendríamos una relación laboral, obrero patronal. Esta relación laboral está regulada por la Ley General del Trabajo. A la secretaria no le puedo decir, señorita secretaria, sabe que este mes hemos producido poco. Por lo tanto, le voy a pagar la mitad de su sueldo nomás. Usted ha visto que hemos producido poco. No, no funciona eso. Yo tengo una responsabilidad laboral con ella. Para mí, ella significa un costo fijo. ¿De acuerdo? Bueno, otro costo fijo que podría haber en la empresa. Imaginemos que para comercializar, para comercializar estas hermosas chompitas, hemos alquilado un local comercial. ¿Sí o no? Nos alquilamos un local comercial en la avenida Pando de Cochabamba. O en el aeropuerto, porque los turistas están cerca de ahí. Imagínense, chicos. ¿Será que al dueño del local comercial yo le pueda decir al final de mes cuando me toca pagar el alquiler? Señor, no hemos vendido mucho o no hemos producido mucho. Le voy a pagar la cuarta parte nomás, por favor, porque no hemos producido mucho. No. Yo tengo como él una responsabilidad también contractual. A él yo le tengo que pagar, ejemplo, tal vez es 2,000 dólares el alquilar. 2,000 dólares mensual. No importa si he producido mucho, si he producido poco o incluso. Si la producción fue cero, no interesa. Yo tengo una obligación con el dueño de ese local comercial. Eso es un costo fijo. Obviamente, la sumatoria de todas esas responsabilidades que no dependen de la cantidad que yo produzca se llama el costo fijo. Bueno, ¿quieren ganarse puntos, chicos? Díganme más costos fijos, costos que no dependan de la producción. Porque lo que sí depende de la producción es costo variable. Por ejemplo, la lana de alpaca es un costo variable. Quiero producir más, tengo que comprar más lana y más me cuesta. Costo variable. ¿Sí o no, chicos? ¿De acuerdo? La gasolina de las camionetas. Un costo variable. ¿Por qué? Porque quiero producir más, la camioneta tiene que hacer más recorrido, más gasolina, me cuesta más. Eso depende de la cantidad que produzca. Por lo tanto, sería un costo variable. Pero, ¿qué otros costos fijos podrían existir en esta empresa? Vamos por dos puntos de oro. Abrimos la lista de oradores. Marilyn, luego estamos con Astrid y luego con Jorge. Marilyn, adelante, por favor. Mucha gente. Costo. Perdón, Marilyn. Tantos oradores. Excelente. Vamos, Marilyn. La escuchamos. Un ejemplo de costo fijo podría ser los servicios como de luz, agua. Luz y agua, energía eléctrica. A ver, pongámonos a pensar. Si queremos producir 100 chompitas, vamos a utilizar una cantidad determinada de kilobytes. Pero, Marilyn, ¿usted cree que esa cantidad de kilobytes vamos a utilizar para producir 100 chompitas? ¿Qué cree usted? No, licenciado. Se necesita más, tal vez. Sería un costo variable, ¿verdad? Imagínense, incluso, si hablaríamos de iluminación nomás, como ahora la gente se queda hasta las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana, se necesita más energía para iluminar. Y las máquinas, obviamente, consumen muchísimo más porque van a trabajar más horas, ¿de acuerdo? Que dice Astrid, costo fijo, por favor, en este ejemplo de la empresa de chompitas de lana de alpaca. Las personas que tienen una idea de, un ejemplo de costo fijo, levantamos la mano, las que no, bajamos. Muy bien, adelante, Astrid. Un costo fijo sería el mantenimiento de las máquinas. Supongamos que sea cada mes. Ya. Una máquina tiene un mantenimiento, ¿será por tiempo o será por uso de la máquina? Por el uso. Imagínese, ¿usted conduce vehículo, Astrid? ¿Sabe manejar coche? No, no, sí. Ya, imagínese que tiene un coche usted. Para las personas que tienen un vehículo, que manejan el vehículo del papá, de la mamá, del hermano, de quien sea, o el propio, el mantenimiento se le hace por el kilometraje, es por el uso, no es por el tiempo. Por ejemplo, yo a mi vehículo le hago mantenimiento cada 5 mil kilómetros, porque el aceite del motor que compro tiene ese plazo de vencimiento. 5 mil kilómetros. Por ejemplo, esos 5 mil kilómetros en condiciones normales, yo lo hago más o menos en tres meses, dos meses y medio. Pero cuando era confinamiento, pues casi nunca se acaba el coche. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta nuevamente. ¿El mantenimiento de la máquina, de cualquier máquina, es por uso, no es por tiempo? Astrid, ¿será costo fijo o costo variable entonces? Mantengo que es costo fijo, porque cada vez que se tenga que hacer un mantenimiento, no habría cambios. A ver, voy a profundizar la pregunta, Astrid. Fíjese bien, o sea, el razonamiento es bueno y me agrada que usted se mantenga en su posición, porque eso nos obliga a escarbar un poquito más, para que las ideas queden mucho más claras. Fíjese bien, Astrid, las máquinas requieren mantenimiento, ¿de acuerdo? Y imagínese que una máquina dice, esta máquina tiene que hacerse el mantenimiento cada 100 chompas. Si producimos más chompas, las máquinas van a necesitar más mantenimiento. Si producimos poquitas chompas, las máquinas van a necesitar menos mantenimiento. Estimada Astrid, ¿el mantenimiento de máquinas, costo fijo o costo variable? ¿Depende de la producción o no depende de la producción? Costo variable, Lice, porque no tenemos nada de producción. Excelente, costo variable. Muchísimas gracias, Astrid. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice Jorge? Ejemplo de costo fijo. Puede ser el sueldo de los empleados de oficinas, o sea, de administrativos, no de los obreros. Y también puede ser el alquiler de maquinarios. Excelente, fíjense bien. El sueldo de los trabajadores administrativos, o puede ser también de los trabajadores obreros, ¿no? Siempre y cuando hay dos tipos de contratos, pues señores. Entonces, fíjense bien, yo podría hacer el siguiente contrato. Podría decirle a un trabajador, señor trabajador, ¿por qué no se compra una maquinita para tejer este tipo de chompas? ¿Por qué no se compra una máquina que teja y la instala en su casa? Y yo le doy la lana, le doy todos los insumos, y le doy los moldes, el modelo, y usted trabaja en su casa el tiempo que quiera. Usted va a ser su propio jefe, sea un emprendedor, lo que fuese. La cosa es que yo le pago a usted por chompita tejida. Por cada chompita le pago 50 bolivianos, de ejemplo, o 40 bolivianos. Llévese a su casa y trabaje en familia, como usted prefiera. En ese caso, ese es un costo variable, porque más chompas que produzcan me va a costar más. Menos chompas me cuesta menos. Sin embargo, si son trabajadores de planta, como las secretarias, ¿recuerdan? Si son trabajadores administrativos, o portero, o incluso trabajadores que operan las máquinas en la empresa, al interior de la empresa. Si han trabajado más de tres meses, hay una relación laboral. Y yo tengo que pagarles mensualmente su sueldo. En ese caso, sería un costo fijo, como nos ha dicho su compañero, Jorge Andrés. Usted fue el del ejemplo, ¿verdad? Jorge Andrés, ¿usted fue el que dijo de los trabajadores administrativos? Sí, le hice, sí. Ya, muy bien. Dos puntos de oro para Jorge Andrés Rivero, nuevamente. Fíjense, chicos. En ese caso, serían un costo fijo si los trabajadores son de planta, ¿de acuerdo? Y son de planta. Pero si son trabajadores por producto, son costo variable. Déjenme decirles, por ejemplo, que muchas empresas en Cochabamba producen jeans. En la zona suda hay hartas pequeñas empresas. Y hay una empresa grande que agarra un contrato, pues, muy, muy, muy significativo, por decir, de unos 100,000 jeans. Y les da a las empresitas pequeñitas, que son unidades familiares, y les dice a uno, Toma, te doy cinco rollos de tela, lleva y traes cortado. Y por cada pantalón que tú cortes, te pago 10 bolivianos, de ejemplo. A otra familia le dan, te doy jeans cortados y tú vas a costurar en tu casa. Por cada pantalón que usted costure, yo le pago 20 bolivianos, de ejemplo. En ese caso, esos trabajadores no son propios de la empresa. Serían un costo variable, porque depende de la cantidad que se produzca ese costo. En cambio, si son trabajadores de planta, ahí no interesa si se produce mucho o poco. En ese caso, son costo fijo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otros costos fijos tenemos? Estamos hablando de costos fijos. Hemos dicho, el costo fijo podría ser el alquiler de un local comercial. El costo fijo podría ser el sueldo de la secretaria. El costo fijo podría ser el salario de los trabajadores que sean de planta, sea administrativo, la secretaria, el portero, lo que fuese. ¿Qué más, Inés? ¿Qué otro costo fijo se le viene a la mente en esta empresa? Podrían ser los beneficios sociales o los seguros de los trabajadores de planta. Excelente. Los beneficios sociales. Yo tengo que separar cada mes para el aguinaldo de cada trabajador. Yo tengo que separar cada mes para la caja de salud de cada trabajador. Yo, si trabajan, estos son trabajadores de planta, tengo que comprarse un seguro de, un seguro contra accidentes seguramente. Y ese es un costo fijo. No depende de la producción. Excelente. Inés, ¿verdad? Dos puntos de oro también. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a terminar la parte formal de nuestra clase en este momento y nos vamos a la parte informal. Excelente, chicos. Bueno, yo sé que hay mucha gente que quiere seguir participando. Agradezco mucho, pero el tiempo es limitado. Pero no se preocupen. El día de mañana, miércoles, tenemos actividad asincrónica. ¿De acuerdo? Tenemos una actividad asincrónica. Y lo que ustedes tienen que hacer es justamente el resumen de esta clase. ¿De acuerdo? Tienen que hacer el resumen de esta clase. Quiero que vayan apuntando los errores que han cometido. Y de pronto también, ¿qué cosas se pudieron evitar para que el desenlace no haya sido tan trágico para este señor? ¿De acuerdo? Entonces, con esos insumos, el día lunes vamos a trabajar. Y quiero que piensen en más costos fijos y más costos variables. Quiero que hagan una lista de costos fijos y una lista de costos variables de esta empresa. Entonces, la tarea consiste en hacer el resumen de la clase y número dos, nominar todos los costos fijos y aparte todos los costos variables. Estamos de acuerdo chicos, esa va a ser la tarea, la voy a activar a la noche. Mañana tienen todo el día para hacer esta tarea, como ya es tradición, hasta las 11 de la noche. Preguntas puntuales las atiendo en este momento. Elmer, adelante, por favor. Lizzie, quería preguntarle a usted, ¿cómo hubiera podido mejorar la situación que ha tenido la empresa de la que...? Bueno, de varias formas. Lo primero, no tomar los costos de forma tan superficial, ¿no? Él debería de haberse comprado un libro de microeconomía y estudiar los costos, porque los costos no se comportan de esta manera. Tendría que haber visto que era corto plazo, largo plazo, tendría que haber analizado los costos variables más que todo, ¿no? Y bueno, pues no haber excedido en tantos costos, básicamente. ¿Usted qué hubiera hecho, digamos, al principio ya? ¿Cree que vender, digamos, su producto que ha hecho era mejor o hacerlo directamente? Lo que él debería de haber hecho es no comprometerse con una cantidad tan grande. Tendría que haber ido de forma escalonada, ¿no? Ir creciendo poco a poco. Entonces, ese es el error. ¿Por qué? Porque no tenía la planta, pues, de producción suficiente. Entonces, el error central pasa por ahí, ¿no? Porque en el corto plazo, él estaba tomando decisiones de largo plazo. Y ese fue el error, que ese error deriva en otros errores posteriormente. ¿Estamos de acuerdo, Elmer? Sí, Luis, está bien. Excelente, gracias por la pregunta, Inés. Y cerramos con Carlos. Licenciado, el resumen y la lista de los costos fijos y variables es sobre la empresa de chompas, ¿verdad? Exactamente, sobre el caso puntual de la empresa de chompitas. Adelante, por favor. ¿Quién más? ¿Alguien más estaba ahí? Excelente. Entonces, vamos con Marilyn y cerramos la clase. Adelante, por favor. Licenciado, ¿cuándo va a subir la grabación de esta clase? Yo creo que a la noche o a la tarde, porque ahorita no me ofrece todavía. Estás renderizando. Entonces, ni bien lo haga, yo creo que a la noche voy a subirlo, ¿ya? Y una vez que nosotros ya... Que esté colgado en la plataforma la actividad y la clase grabada, ustedes tienen mañana todo el día para poder subir la tarea hasta las 11 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, chicos, que tengan una linda jornada. Y nos vemos conmigo el día... Directamente el día lunes. El día martes vamos a tener una actividad sincrónica con los elementos que trabajemos el día lunes. Y el día miércoles siguiente volvemos a tener clases sincrónicas. Y después de una semana más ya vamos a estar hablando seguramente del examen. ¿De acuerdo? Ahora hay una preguntita más. Daniel, adelante con su pregunta antes de irnos. Buenos días. Dice, una preguntita con respecto al examen. Ayer no pude escuchar bien qué me dijo para arreglar el asunto. No, no entiendo su pregunta. Es que yo no pude dar el examen por cuestiones de viaje. Y quería saber cómo arreglar eso. Bueno, tendrá que comunicarse conmigo. Yo voy a valorar si su situación es algo especial, que escapa de las manos y que era algo muy importante. ¿De acuerdo? De ser así, entonces se fijará una nueva fecha. Pero en el caso hipotético que sea, sucede que existen demasiadas excusas, chicos. ¿No? Demasiadas, demasiadas excusas. Entonces, comuníquese conmigo. Si su situación realmente amerita, consideraremos aquello. Si no, aplique por la vía que corresponde, que es con el director de carrera. Está bien, Liz. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Chau, chicos.